Mujeres Indígenas Los esperamos Invitarlos a fortalecer este espacio de diálogo y concertación regional para promover la participación efectiva de las mujeres indígenas en los espacios de políticas públicas orientadas y dirigidas para la atención y prevención de todas las formas de violencia de las cuales somos víctimas las mujeres En el encuentro en el que participarán mujeres indígenas y organizaciones de mujeres de la Abya Yala contará con dos reuniones La primera reunión preparatoria se realizará el 6 de septiembre con una reunión preparatoria donde las mujeres indígenas elaborarán propuestas En la segunda etapa, durante la segunda reunión iberoamericana de mujeres indígenas a realizarse el 17 de septiembre Abordaremos temas como el contexto regional actual en seguimiento a los acuerdos de la primera reunión iberoamericana de mujeres indígenas También veremos la situación social, económica, política y cultural de los derechos de las mujeres indígenas Abordaremos las acciones de las mujeres indígenas para el combate de los distintos tipos de violencia Las autonomías económicas y los distintos tipos de violencia laborales que sufren las mujeres indígenas Y por último, las acciones y las alianzas para prevenir la violencia hacia las mujeres indígenas Las mujeres indígenas también sostendrán un diálogo con las ministras y agencias de las Naciones Unidas De esta actividad pueden participar mujeres indígenas Miembros y representantes de redes y organizaciones internacionales Miembros del MILAC Organizaciones nacionales de mujeres indígenas Organismos internacionales y agencias de Naciones Unidas Dedicadas a abordar los derechos de las mujeres Las conclusiones de esta reunión serán presentadas en el segundo encuentro de altas autoridades www.silac.ac.o.b. FILAC FILAC Concertación para el buen vivir FILAC ¡Gracias!